Entró, estamos listos. Partida en la Copa Cantaura 2012. La lleva del Lucky Queen queda en el último lugar, pero bastante cerca. Viene la Vicoreña por la parte exterior de la cancha a buscar rápidamente la punta. Domina, mientras tanto y pelea para el segundo. Dariana viene con la lleva perjugada. El Lucky Queen está en el cuarto. Se queda última Nayata, pero unos cinco cuerpos de la punta. La Vicoreña domina la carrera con Dariana corriendo en el segundo lugar a solamente cuerpo y medio. La pelea para el tercero entre Perfumada, que lo hace adentro, y del Lucky Queen queda por fuera. En el quinto y último lugar sigue Nayata. Van en 24-1. El tren de carrera es muy cómodo con la Vicoreña y Jobraiker Suárez dominando. La pupila de Daniel Pérez está en la punta. Dariana sigue segunda a cuerpo y medio. En el tercero está avanzando ahora fuera del Lucky Queen. La lleva Perfumada anda cuarta muy cerca. Y en el quinto está quedándose el cuatro. La lleva Nayata ataca a Dariana por la cancha contra la Vicoreña. Del Lucky Queen pasa al tercero. Dariana acercándose a la última curva en 47-3. Dariana por fuera contra la Vicoreña, que no se ve adentro. Perfumada trata de meterse cuando entran en la recta final. Dariana por la parte exterior. La Vicoreña perfumada y el Lucky Queen. Las cuatro llevas vienen a buscar el primer lugar. Está dominando ligeramente por la parte exterior. Dariana perfumada por dentro. Viene la pelea, se defiende. Llego a cabeza, a cabeza. Afuera está dominando la Vicoreña. Vuelve por el centro de la cancha. Perfumada que ataque por dentro. Perfumada la número uno. Con Rigo paucuando por la parte interior. Ganó Perfumada. Segunda Dariana, tercera la Vicoreña. El cuarto lugar es para Nayata y última de Lucky Queen. ¡Din Pro 연idio! Y la Zona. ¡Gaño, señora!